La conferencia solidaria organizada en París a iniciativa del gobierno francés ha logrado recabar 1.050 millones de euros para que Ucrania pueda sobrevivir a este invierno. Según anunció en una rueda de prensa Catherine Colonna, la ministra francesa de Exteriores, la suma de donaciones aún no es definitiva, pero sobrepasa los 1.000 millones de euros gracias a la participación de cerca de medio centenar de países y 24 organismos internacionales. Para el presidente francés, Emmanuel Macron, esta respuesta demuestra el compromiso internacional con Ucrania. Desglosada, la ayuda global suma 1.050 millones de euros, de los cuales 415 irán para el sector de la energía, 25 millones para la red de aguas, 38 para alimentación y 17 para sanidad. El destino de los más de 500 millones restantes aún está por determinar, pero servirán también para limitar el sufrimiento de la población ucraniana ante la estrategia rusa de usar el invierno como arma. Por su parte, el primer ministro de Ucrania, Denis Mihal, se mostró convencido de que gracias a esta ayuda y a los esfuerzos del pueblo ucraniano, el país no caerá en la oscuridad este invierno como pretendía Rusia.